Hola amigos y bienvenidos. Qué maravillosa oportunidad que el Señor nos ha proporcionado hoy. Algunas personas podrían decir, No creo que la Biblia sea correcta. No creo que sea verdad. Es su derecho decidir que no está de acuerdo con la Biblia. Si estás equivocado y Dios juzga a la gente de acuerdo a la Biblia, ¿qué harás entonces? Lo que tú y yo creemos no cambia lo que es la verdad. Dios dice que Él nos va a juzgar de acuerdo a la verdad. Dios dice que es la Biblia la que es su verdad. Dios nos dice dónde se encuentra la verdad. Esto nos lleva al versículo bíblico del día que viene del libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. El versículo dice, Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El único lugar donde podemos encontrar la verdad es en la palabra de Dios. Otros libros cambian, pero la palabra de Dios permanece temporal. Supongamos que toda su vida, ya sea que usted iba a vivir o morir, iba a depender de una prueba particular que usted tiene que tomar en los próximos cinco minutos. ¿Te interesaría de qué se trata la prueba? ¿Quieres saber las respuestas a la prueba? Todos deberíamos, deberíamos querer escuchar a alguien que dijo, Tengo las preguntas y sé cuáles son las respuestas. Deberíamos querer al menos comprobarlo y ver si era cierto o no. Antes de descartar la Biblia, ¿no crees que sería sabio sentarse y revisarla? Escucha y ve lo que Dios dice y luego toma tu decisión. Esperemos que este mensaje fuera al entendor para ti. El Señor tiene un plan maravilloso para ti si lo permites en tu vida. Puedes leer este versículo en la Biblia, Reina Valera, 1960. Aprenda más verdades bíblicas. Anímese y escuche el versículo bíblico del día de mañana. Que el Señor te bendiga hoy.